¿Qué es la anécdota de la anécdota? Bueno, la anécdota refiere a los años 90, donde yo empezaba a ser docente, digamos, por primera vez, así en un cargo más o menos permanente, y refiere concretamente a los temores que yo en ese momento sentía por qué estaba embarazada y en el momento en que se estaba definiendo a quién le correspondía el cargo, todavía no se notaba mi embarazo. Planteo esto porque me parece interesante ver la transposición que había de estos miedos míos puestos en la institución, en ese momento era el IPUR, y a su vez eso como había sido capturado, digamos, por ciertas presiones sociales que de alguna manera indicaban que si vos estabas embarazada ibas a ser un elemento improductivo dentro de la cadena de producción.